¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. Hoy nos acompaña en el estudio la psicóloga Daniela Oviedo. Ella es directora técnica del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Con ella vamos a conocer de qué se trata la economía popular y solidaria. ¿Cuáles son los alcances que ha tenido en nuestro país? Daniela, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también por la invitación. Efectivamente, será un gusto conversar acerca de la economía popular y solidaria en el Ecuador, que es una alternativa a la forma tradicional capitalista que conocimos de producción. Muchas gracias, Daniela. A ver, para entrar un poco en el detalle, ahorita que hacías tu aparición, hablabas de la diferencia que existe entre la economía popular y solidaria y un sistema capitalista. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es súper importante definir que no estamos hablando de un sistema distinto, porque la economía popular y solidaria es un sector de la economía que obviamente es capitalista. Sin embargo, lo que busca es potenciar, posicionar y fortalecer procesos productivos que mediante la reciprocidad, la colaboración, la solidaridad, la redistribución equitativa de excedentes, permita a las organizaciones o personas desarrollar capacidades productivas mayores de lo que podrían ser si de pronto desarrollaran las mismas actividades individualmente. Es decir, lo colectivo se potencia, también está el trabajo, se le da un mayor valor al trabajo sobre lo que significa el capital en las dinámicas de producción tradicionales. No precisamente estamos hablando de que sea algo que se oponga al capitalismo, sino más bien se genera una dinámica distinta de producción, pero que busca rentabilidad, que busca generar procesos que a la larga lo que permitan es generar ingresos para las familias que participan de estos procesos. ¿Y desde cuándo en el Ecuador comenzamos a hablar nosotros de economía popular y solidaria? Bueno, en la constitución del 2008 se incorpora este sector de la economía y se define que las actividades productivas pueden desarrollarse en los sectores público, privado, mixtos y de economía popular y solidaria. A partir de ese momento se define y se incorpora un concepto adicional que permite, como decía, regular de cierta forma y también fomentar estos procesos productivos. Y el Estado, entonces, comenzamos nosotros a hablar de la economía popular y solidaria y ahí crea el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Claro, luego de la constitución ya luego se promulga la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria donde se definen las instituciones que van a regular los procesos de fomento, regulación y control de los actores y personas que están involucradas dentro de la economía popular y solidaria y ahí aparece pues el Instituto también como una de las... Bueno, obviamente sufre algunas adecuaciones, modificaciones a lo largo de este proceso de implementación de esta nueva política pública que el Ecuador incorpora en su proceso, digamos, administrativo o gubernamental y aparece el Instituto, FOMO Instituto, ya a partir del año 2011. ¿Y cuál es de este instituto una persona se acerca y dice que quiere formar parte de la economía popular y solidaria? ¿Tiene que reunirse como una asociación o tiene que reunirse con unos compañeros para ir juntos al instituto donde estén en sus oficinas? ¿Cómo se genera o cómo una persona se incluye en esta dinámica de economía popular y solidaria? Claro, nosotros... Bueno, los servicios del instituto son abiertos y nosotros, bueno, por ejemplo en el caso de la ciudad de Guayaquil estamos ubicados en el edificio Joaquín Gallegos Lara, que usualmente la gente lo conoce como Macro, que está ubicado atrás de San Marino en la avenida Plaza Dañín y ahí pues nosotros atendemos a nuestros usuarios, pero la pregunta va enfocada más bien hacia que la gente se reconozca como actores, ¿verdad? Es importante que la gente diga, ¿sabes? Sí, yo soy parte de esta economía, yo necesito asesoría, necesito mejorar mis procesos, mis productos y nosotros podemos brindarles el servicio a todos los actores, a todas las personas de toda la ciudadanía en general que se autodefinan o que se quieran incorporar en el sector de economía popular y solidaria. Dentro de la ley se establecen algunos segmentos o algunas personas que digamos se identifican de cierta forma por las características que poseen y tenemos, nosotros trabajamos con las unidades económicas que son pues, es un segmento que se constituye de una a seis personas, pueden ser familias, a veces nosotros sabemos que existen muchas iniciativas productivas que son de índole familiar también, entonces están las unidades económicas populares y solidarias en este caso y también están las asociaciones que se constituyen con más de diez personas que se registran o inician un proceso de registro ante la superintendencia de economía popular y solidaria. Y ahí una vez que ya se registran, que tienen alguna especie de constitución y de ahí ya pueden comenzar a proponer sus productos al Estado, a la empresa privada o a quienes. Exactamente, dependiendo de la naturaleza de la actividad productiva que tengan las personas, sean productos o sean servicios, nosotros asesoramos y acompañamos para mejorar estos procesos productivos dependiendo de lo que las personas quieran hacer o producir, ofertar digamos en el mercado. Nosotros trabajamos en el instituto con tres áreas agregadoras de valor, en estas áreas agregadoras de valor cada una de ellas fomenta, fortalece y ayuda a incursionar en el mercado a los productos y servicios de la economía popular y solidaria. En el caso de la primera área con la que contamos en el instituto es el área de fortalecimiento de actores, donde trabajamos articuladamente con instituciones que tienen servicios de educación o capacitación para que nuestros actores puedan fortalecer sus habilidades, competencias, mejorar sus capacidades administrativas, organizativas, para que puedan mejorar sus productos y servicios. Dentro del área de fomento productivo también acompañamos en la elaboración de proyectos productivos para que puedan mejorar los procesos, asistencias técnicas o también para que puedan acceder a financiamientos. Porque todos sabemos que las instituciones financieras siempre necesitan, digamos, que se calculen, hacer ciertos cálculos de rentabilidad, de retorno de la inversión y todo lo demás. Entonces en eso nosotros también acompañamos a las personas que son actores de EPS y estamos trabajando también por disposición ahora con un segmento que es el segmento de impulso joven. También estamos trabajando con los jóvenes que tienen ideas, una idea innovadora o de producción y se los acompaña en el proceso para que puedan acceder a un crédito e iniciar su negocio, su idea productiva. ¿Este crédito es el apoyo que hacen ustedes, el crédito con la banca pública o crédito también con la banca privada? Bueno, en el caso de la banca pública, con Ban Ecuador, nuestro presidente determinó que existe, el gobierno nacional ha generado un monto, un fondo que incluso está garantizado con un fondo de garantías nacionales que es de la CFN y está generándose estos créditos a través de Ban Ecuador, que es lo que se denomina el Banco del Pueblo. Dentro del Banco del Pueblo se trabaja con el segmento de los actores de la economía popular y solidaria y dentro de ese segmento nuestros actores han podido recibir financiamiento, crédito para sus proyectos y sus procesos productivos. ¿Y estos créditos van de cuánto a cuánto? ¿No tienen techo? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, las garantías y los requisitos sí varían de acuerdo al tipo de proyecto, porque incluso el banco tiene tasas de interés diferenciadas de acuerdo a la actividad productiva y todo eso ya se va justamente ahí donde entramos nosotros para poder ayudarles a, digamos, a definir, identificar este tipo de detalles o, digamos, de requerimientos que el banco le hace a la persona que quiere acceder al crédito. Y también, esto también lo agrego porque en la parte anterior no lo dije, pero también trabajamos con la banca privada en el caso, por ejemplo, de que el actor o la persona requiera, también se podría acompañar en un proceso, ¿no? O sea, todo va en medida del requerimiento de la ciudadanía. El Instituto lo que busca es fortalecer, fomentar y apoyar en los procesos a los actores de la economía popular y solidaria. Muy bien, Daniela. ¿Te parece si al regresar al corte conversamos nosotros cómo podemos articular o cómo articula justamente el Instituto con las personas para que puedan producir mejor, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestra primera pausa acá en nuestro programa de mesa de análisis de economía. Hoy estamos conversando con Daniel Oviedo, que es directora técnica del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Ya volvemos. Gracias. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos conversando con Daniela Oviedo. Daniela, nosotros estábamos conversando en el primer bloque de que existe capacitación, existen algunos servicios, incluso los están acompañando para el tema del financiamiento. Ahora, quisiera conversar un poco más a quién la economía popular y solidaria estos actores le pueden vender. Porque una cosa es que tengan la capacitación, la formación, incluso el acceso, pero que encuentren clientes de los productos que ellos tienen. Quizás es un reto un poco complicado para ustedes como instituto. Bueno, precisamente, ¿no? La idea, el trabajo que se realiza desde el Instituto justamente va enfocado en que los productos puedan mejorar su calidad, ser competitivos, ser altamente competitivos entre el mercado. Porque lo que se busca es que los productos puedan tener salida, que puedan acceder, que puedan incursionar al mercado. Y, de hecho, una de las áreas agregadoras de valor del Instituto es justamente intercambio y mercados. Que lo que busca es que los productos de la economía popular y solidaria accedan a los mercados, tanto público como también el mercado privado. Pero se entendería que, o por lo menos muchos podríamos entender, que aquellos productos que son desarrollados por la economía popular y solidaria, por un lado, podrían ser un poquito artesanales, en segundo lugar, no tan tecnificados. ¿Qué tipos de productos son los que actualmente están comercializando los miembros de las asociaciones a las cuales ustedes están apoyando? Bueno, nosotros tenemos experiencias muy gratas de productos que tienen una altísima calidad y hay una diversidad de productos. La cartera de productos, además, el Instituto a nivel país, pues como sabemos, las distintas zonas tienen sus características particulares y los productos también se elaboran o se producen o se ofertan de acuerdo a las realidades locales, a las realidades territoriales. Pero tenemos muchos productos que van desde productos que son alimenticios de consumo, también hay productos textiles, hay productos que tienen distintas naturalezas, se buscan insertarse en mercado para distintos públicos. Se tienen públicos objetivos tal vez muy diversos, porque el sector productivo de la economía popular y solidaria es bastante diverso. Eso sin mencionar los servicios, que es otra gama también que está siendo ofertada por parte de nuestros actores, que es también muy amplia y muy diversa. Por ejemplo, ahora que estamos hablando bastante sobre el tema de economía y toda la dinámica de la balanza comercial, de la sustitución de importaciones, lo óptimo sería que muchas empresas, en vez de importar distintas materias primas para poder producir acá, utilicen a la economía popular y solidaria para poder generar una doble dinámica. Por un lado se sustituyen las importaciones, por otro lado se apoya a este tipo de economía para que sigan generando esa dinámica de redistribución de riquezas. Sin embargo, ¿qué tan probable es que una empresa que genere, que importe, o una empresa que genere impacto en la economía, digas una multinacional, una empresa nacional grande, acceda a poder trabajar con los miembros de economía popular y solidaria? Bueno, yo creo que es bastante posible. Sí se puede y de hecho también los acuerdos y digamos la búsqueda de apoyo que se da hacia la economía popular y solidaria también va en el sentido de lograr que estos actores privados puedan comprar o preferir productos de la economía popular y solidaria. Yo creo que lo importante es que justamente se sensibilice a toda la ciudadanía, a todos los consumidores de que los productos de la economía popular y solidaria son productos que tienen un rostro humano detrás, que tienen una historia que mejora la calidad de vida de muchísimas personas y que los pueden encontrar en la percha del supermercado. Lo importante es que la gente prefiera estos productos porque todos sabemos que también dentro de las dinámicas del mercado la demanda también hace que obviamente las personas de pronto prefieran no importar estos productos, sino que más bien busquen la producción local, la producción de la economía popular y solidaria, estos productos que los van a encontrar en el supermercado. También es importante yo creo que esta parte sí de pronto enviar un mensaje a la ciudadanía en general para que prefieran los productos de la economía popular y solidaria, para que se genere esta demanda y como ya hemos mencionado, pues las personas que proveen de productos a la ciudadanía en general desde los distintos puntos de distribución, ubiquen, posicionen y también prefieran productos de la economía popular y solidaria. Es que quizás ese es el reto que ustedes tienen como instituto, porque si nosotros nos sentáramos y haríamos una especie de análisis con empresarios, probablemente se ve la compra de estos productos como un favor, como un apoyo, mira, saquemos adelante al país, más no se ve como qué buen producto, qué buena calidad que tiene este producto, por lo tanto lo voy a comprar, independientemente de que sea de la economía popular y solidaria o sea de una empresa nacional grande. O sea, es un reto que ustedes tienen, ¿están trabajando alguna figura para que el empresario cambie su forma de pensar y pueda ya no solamente verlo como un apoyo, sino verlo también como una competencia? Bueno, a nivel nacional los procesos de estandarización, regulación y control en cuanto a los productos que se están ofertando yo creo que han mejorado muchísimo. No se puede decir que los productos de la economía popular y solidaria no tengan calidad, porque a pesar de que en muchos casos sean artesanales, el trabajo que se ha venido desarrollando ha sido justamente en mejorar la calidad de estos productos para que puedan ser competitivos en el mercado, porque obviamente hay que entender que los productos de la economía popular y solidaria igual, los que están en las perchas de supermercados, los que han logrado ya tener nichos, que han logrado tener nichos de espacios en el mercado, tienen todas las regulaciones, cumplen con todos los estándares de calidad y son productos de muy buena calidad. Yo creo que también sí, hay que más bien y lo que buscamos como instituto es justamente erradicar esa idea de que la economía popular y solidaria es una economía de pobres para pobres. Hay experiencias muy buenas sobre la capacidad productiva que pueden desarrollar los actores de economía popular y solidaria cuando se organizan y cuando tienen pues esta mejora constante en sus procesos productivos. Y justamente esa es una de las tareas que con mayor énfasis venimos desarrollando para que puedan en el mercado incursionar los productos, pero no por un tema de favorecer, por digamos, no sé, por cómo llamarlo, tal vez por pena o por compadecimiento, no, sino más bien que sean productos que se ganen su espacio, pero también es importante definir que sí deben tener, y la ley garantiza de hecho ciertos porcentajes para que los productos que provengan de la economía popular y solidaria tengan espacios en las perchas y en los puntos de distribución. ¿Ustedes tienen certificado, certificaciones para estos productos de tal manera que cualquier persona o empresa que los vaya a consumir tenga la tranquilidad de que efectivamente son productos que han pasado por procesos de calidad? Totalmente, totalmente. De hecho, en este momento estamos trabajando junto con el INEN en un proceso de otorgamiento ya de las certificaciones, de los procesos que se realizan para la producción y oferta de servicios de la economía popular y solidaria. Hay muchísimos compañeros, compañeras que tienen, como decía, son historias de desarrollo de su actividad productiva que han mejorado muchísimo sus procesos, cumplen los estándares de calidad y han logrado obtener esta certificación. Hay un proceso que, bueno, se ha lanzado para poder facilitar el acceso a la certificación, más no es un proceso que facilite, o sea, digamos, o sea, hablando de alguna manera. Es un proceso que les exige con rigurosidad todos los estándares, el cumplimiento de los requisitos que se han establecido. Lo que se ha hecho más bien es acercar, desde las instituciones del Estado, acercarse a los actores para que puedan acceder a un servicio, pero es importante dejar claro que no es que se les ha evitado o se les ha omitido procesos o requisitos, más bien todo lo contrario, se les ha acompañado para que ellos puedan cumplir con estos requisitos y puedan acceder a la certificación. Qué bueno, porque el hecho ya ahora, yo hablando como consumidor, el hecho de que exista un instituto como el de ustedes que esté detrás, que tenga certificaciones, un instituto que dé el acompañamiento, pues realmente uno al ver un producto de esos en percha, uno sabe que efectivamente cumple con todos los estándares necesarios para poder ser competitivo. Lo que me gustaría en el siguiente corte es conversar sobre el impacto que tiene esta economía popular y solidaria dentro de la economía del país, porque si existe financiamiento, si existe calidad, si existe todo un instituto que está empujando para que crezca mucho esta economía popular y solidaria, deberíamos buscar los impactos en la economía, ¿no? Muy bien, hacemos una nueva pausa acá en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook como UCSGTV y en Twitter como UCSG-TV. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre la economía popular y solidaria. Estábamos hablando en los bloques anteriores de qué es la economía popular y solidaria, cuáles son los principales obstáculos. Ahora me gustaría también tocar cómo impacta esta economía popular y solidaria en el país. ¿Cuánto se vendió? ¿A quiénes se vendió? ¿Existe más venta al sector público, al sector privado? Me gustaría si tienes de repente algún dato que nos puedes comunicar para saber de qué tanto estamos hablando del monto de ventas que tiene este tipo de economía. Bueno, sí. Nosotros tenemos, y justo aquí tengo los montos de venta en cuanto a mercado privado. hemos vendido pues 75.974.736 dólares han sido productos y servicios que el Estado ha adquirido desde la economía popular y solidaria. En el mercado privado, más de 5 millones de dólares, 5.995.159 dólares. Y también, este es un dato súper interesante porque más de un millón de dólares fueron ubicados o salieron pues del mercado nacional y han sido productos que han sido exportados. Estos datos son interesantes. ¿Por qué el Estado demanda 100 veces más probablemente, no, 10 veces, 20 veces más que el sector privado? ¿Existe alguna regulación donde el Estado esté obligado a comprarle este tipo de economía o simplemente es que se hace la opción por comprarle a aquellos que están asociados? No, sí existen políticas públicas que buscan beneficiar de cierta forma a los actores de la economía popular y solidaria a través, por ejemplo, de las adquisiciones a través del catálogo dinámico inclusivo, donde se hace la adquisición de los servicios para las instituciones del Estado, pero obviamente ahí se regulan, son procesos regulados y donde se cumplen también los estándares de calidad, no es que se asignan únicamente porque son actores de la economía popular y solidaria, no, todo lo contrario, cumplen con los estándares de calidad, cumplen con los procesos que se demandan para que puedan acceder a esta compra. El Estado regula e invierte, pues obviamente la inversión de sus recursos es regulada y hay mecanismos establecidos legalmente para que pueda, pues, comprar o adquirir estos servicios o productos, que en este caso son provenientes de la economía popular y solidaria, pero reitero, cumpliendo todos los estándares de calidad y toda la normativa legal que existe. Y cuanto a la empresa privada, nos comentabas que existen casi 5 millones que se vendieron. Más de 5 millones, casi 6 millones. Casi 6 millones. Exactamente. Regularmente, ¿qué tipo de empresa privada es la que más compra este tipo? ¿Las empresas grandes, las empresas medianas? Bueno, nosotros trabajamos mucho con los productos que son insertados, digamos, a la venta a través de los puntos de distribución, en los supermercados, en los distintos puntos de venta que cadenas de supermercados, hay productos, existen productos actualmente de la economía popular y solidaria que la gente pueda adquirir. Como comentábamos, tal vez en el espacio, tras cámaras, hay incluso productos que tal vez mucha gente consume, le gustan, los prefieren y tal vez no conocen que son productos que provengan de la economía popular y solidaria. Y es en ese sentido que estamos trabajando justamente en una marca colectiva para la economía popular y solidaria, para que la gente pueda reconocer que los productos, como decía, son productos que generan un impacto positivo en las dinámicas productivas, asociativas, comunitarias, solidarias, con estas características de solidaridad. Entonces, es importante que la ciudadanía esté atenta también de los procesos que se llevan y por eso es que buscamos socializar esto que estamos realizando. Y ahora también hablábamos de exportación. Eso es bastante nuevo, que los miembros de la economía popular y solidaria tengan la capacidad para exportar. Bueno, inmediatamente ya hablamos de que tienen calidad, que tienen certificados, etc. ¿Cuáles son los principales destinos? ¿A dónde se exportó? Si tienen algún dato de repente, ¿qué producto en específico fue exportado? Bueno, por ejemplo, el tema de la quinoa orgánica y estos productos orgánicos que tienen una alta demanda a nivel internacional, tienen algunos mercados que obviamente los actores pueden aprovechar. Lo que se busca, y por ejemplo, el tema orgánico es súper importante porque los procesos que dan valor agregado a los productos son justamente estos que difieren de lo que tradicionalmente se oferta. En este caso, por ejemplo, la quinoa orgánica, que es uno de los productos que más alta demanda han tenido a nivel internacional, vemos que esta característica de lo orgánico, lo saludable, que se lo relaciona mucho con lo saludable, ha permitido que se aperturen mercados para este tipo de productos. Y algunos otros productos también sabemos que el Ecuador tiene, por ejemplo, un cacao que tiene una calidad reconocida a nivel mundial, el cacao ecuatoriano está reconocido. Bueno, todo este tipo de valores agregados son los que potencian y permiten que los productos puedan acceder más fácilmente a los procesos de exportación. Muy bien, y ahora ya como para terminar hablando de los nuevos retos que tiene el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Está trabajando mucho en capacitación, en formación, han incrementado el índice de venta de estos productos, incluso ahora están exportando. Bueno, ¿qué le espera al Ecuador del Instituto de Economía Popular y Solidaria para el 2019? Bueno, tenemos una agenda. Nosotros estamos actualmente con una dirección general que está muy enfocada en fortalecer todos los procesos administrativos, técnicos a nivel de territorio, trabajar muy fuertemente a nivel de territorio. Y en este momento nos encontramos justamente con una convocatoria de un proyecto que busca fortalecer a los actores de la economía popular y solidaria de las zonas rurales del Ecuador. Este proyecto, bueno, en el caso de Guayas, se va a implementar en cuatro ciudades de la provincia de Guayas, en cuatro cantones, en el caso de Daule, en el caso de Pedro Carbo, Simón Bolívar y Urbina Jado. Hay un proceso donde se va a entregar inclusive cofinanciamientos para los proyectos que aprueben los procesos de selección, los que sean seleccionados y sean sostenibles, cumpliendo ciertas características y también, obviamente, requisitos que existen a nivel de la institución y también del FIDA, que es la institución a nivel de la organización internacional que está apoyando este proceso. Nosotros estamos abiertos y dispuestos a través de las redes sociales también del Instituto. Existe ya la información, se ha socializado y queremos también dejar pues esta información para la ciudadanía que pueda interesarse, sobre todo los cantones que he mencionado. Muy bien, antes de terminar, ¿alguna recomendación, invitación que le pueden hacer a los distintos actores de la economía popular y solidaria? No, más bien decirles a las personas que con toda confianza se acerquen al Instituto y puedan pues preguntar, consultar acerca de los servicios que estamos ofreciendo. El Instituto de Economía Popular y Solidaria tiene en este año un proceso también de registro de actores, entonces más bien pedirles la colaboración para que podamos mejorar, porque lo que busca el Instituto en este momento es justamente la mejora de los servicios, que los servicios sean ofertados y entregados a la ciudadanía de la mejor manera, de la manera más eficiente, la manera más técnica y que les beneficien y que impactar positivamente en la vida de las personas. Bueno, muchas gracias Daniela y bueno, muchas gracias también a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Los espero la próxima semana, el lunes, con más temas de importancia dentro de la economía nacional. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!